¿Qué tal YouTube? ¿Cómo están todos? Espero que bien. Y bueno, comenzamos. Como pueden ver, esto es lo que estaba esperando. Quisiera agradecerle a Elena y a Raúl de la tienda Zurich, en Plaza Las Torres, aquí en Nuevo Guanajuato, el préstamo de la mayoría de estas multiherramientas, de estas navajas. Eso es lo que estaba esperando. Entonces, ya los he mencionado antes, pero al final, seré un poquito más específico en cuanto a ellos, porque tenemos una sorpresa. He aquí, una de las navajas más antiguas, que ya tienen mucho tiempo en el mercado, la famosa Victorinox o Swiss Army Knife. Esta es la mía. Tendré 10 años, 11 años con esta navaja. Fue un regalo. Y le acabo de dar su servicio. Esta es la Huntsman. Y como pueden ver, está en muy buen estado. Y vaya que la he usado. Y le he dado duro esta navajita. Le cambié las cachas. También se las cambié por blancas anteriormente. Y hasta ahorita las que más me gustan son estas negras. Pero, fantástica esta navaja. A donde vaya, siempre la cargo. Siempre va conmigo, sea en el cinturón o en la mochila. Posteriormente les mostraré mi EDC. Pero ese es otro video. Esta también es mía. Esta es la Victorinox Electrician. O eléctrico. Electricista. Por, sobre todo por, esta navajita. Pelacables. O así es como viene promocionada. Pero, muy buena. Muy buena. Muy buena para cortes de piel de cuero. Tipo, pie de oveja. Sheep's foot. Muy bonita. Esta marca tiene alrededor de 130 años. Más de 130 años. Quisiera 132. Por ahí. Y bueno. Ha resistido la prueba del tiempo. Vean esta maravilla. Este me encanta. Este es mío. Este viene promocionado con una navaja de panadería. Le he ocupado, sí, para hacer pan. Y también para jardinería. Obviamente corta papel y carbón sin ningún problema. De todas mis navajas yo creo que esta es a la que más le saco al filo. O a cortarme con esta. Porque, no sé, no sé si se alcance a apreciar. Pero, tiene unos dientes tremendos. Tremendos esta, esta navajita. Y donde la meta uno ni se siente. Esta también es mía. Esta es la clásica, la sencilla. Nada más viene con su navaja. Hiper ligera. Un solo nivel. Esta trae dos. Dos capas. La Huntsman trae cuatro. Y, bueno, aquí depende mucho. Pues, los gustos de cada quien. Si, si, si les molesta o no el peso. Yo tengo una Leatherman Sidekick. Esta, pues, es la Victorinox multiherramienta, multitool. Que está buenísima. Sumamente maciza. Viene con su reglita. Aquí vienen colgados los precios. Porque, como son préstamo. Pues, Viene con su seguro. Una vez abierta la herramienta. Estos aquí son seguros. Estos no podemos volver a cerrarla. Lo cual se me hizo maravilloso. Este desarmador. O para hacer palanca. También está buenísimo. Y le jalo. Y ya se puede cerrar. Esa función está fantástica. Me encantó. Me encantó esta herramienta. Siempre me ha gustado la herramienta Victorinox. Nunca he tenido una. Vamos a ver si en una de esas. Pero, hijo, no sé por dónde empezar. Quiero empezar por esta. Esta me encantó. Me encantó. Yo creo que voy a adquirir una. Les voy a comprar una a Elena y a Raúl. Este se me hace indispensable para todo el mundo. Pero se me hace fantástica para las mamás. Porque trae su pequeña navajita. Que te saca de aprietos. Trae unas tijeras. No sé si conozcan. Para quien no conoce las tijeras de Victorinox. Son fantásticas. Cortan muy bien. Y nunca me han fallado. Como les digo, tendré 10, 11 años con esta Huntsman. Nunca me ha fallado. Trae sus cuatro cabezas de desarmador. Desarmador. Su linternita. Para una emergencia mecánica a lo mejor. O en la noche. Si están buscando algo en la bolsa. Estas pinzitas que también son fantásticas para todo tipo de espinas. De tunas, de nopal. O astillas de la madera. Su plumita. Aquí trae un alfiler. Que no traigo mucha uña que digamos. A ver si sale. Pero bueno. Este no lo alcanzo. Trae su lupita. Para los que luego. Nos hacen favor. En las cajas de alimentos. De hacer las letras. Como para que nadie las pueda ver. Nadie las pueda leer. Con esto ya lo solucionamos. Es súper ligera. Esta está. Esta. Déjenme checo el precio. En. 945. Esta. La Swiss card. Y se me hace realmente fantástica. 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 Creo que todos deberíamos de tener una. Aquí viene incluso con una reglita. Y esta creo que no debe de faltar. Por otro lado. Tenemos esta como llavero. Que también. Se me hizo. Muy buena pieza. Aquí ya me revolví con. Todas las cajas. De las herramientas. Esta creo que es la mini champ. A ver si. Aquí dice. Mini champ. Precio 1037. Y vamos a ver con qué viene. Con un desarmador. Un destapador. Un pelacables. ¿Qué es esto? Esta es una pluma. Ahí está la plumita. Miren. Ahí se ve la plumita. Con esto escribimos. Debe traer tijeritas. Sí, sí trae tijeritas. Miren que. Y estas tijeras. Bueno. Claro que son de diferente tamaño. Pero. Nunca. Me han fallado. Las mías. Una herramienta. Que también ya. Con 10 años. Lo único que le he cambiado. Son las cachas. Y. Nunca. Me han fallado. Es más. Todavía no afilo. Las. Las tijeras. Y siguen cortando. De maravilla. Claro. No como. Estas que están. Nuevecitas. Seguramente. Pero. Muy buena herramienta. Esta marca. Pues es de Suiza. Su acero. Su aleación de acero. Tiene un poquito más de cromo. El cromo sirve. Para. Hacerlas más resistentes al agua. Entonces. No. No. No es un acero. Muy duro. Es. Más bien. Un poco más blando. Va a aguantar golpes. He visto. Gente en YouTube. Que incluso. Batonea. Con. Con navajas de este tamaño. Hay una técnica. Donde. Lo que yo he visto es. Se coloca la navaja así. Sobre el palito. Y. Se. Golpea. Esta punta. Con el palito. Pues así. Y. Sin ningún problema. Han batoneado. Yo. Lo que puedo. Decir sobre. Estas. Pues es. Precisamente. Que sirven para tallar. Tallar madera. Eh. Ya saben que. Me gusta tallar. Cuchillitos. Mantequilleros. Y. Espátulas. Y. Cucharitas. Muy resistente. El acero. En ese sentido. No conserva su filo. Durante tanto tiempo. Eh. Esta. Vamos a ver. Esta es la. Workchamp. Para trabajo. Muy buen tamaño. Muy buen tamaño de navaja. Mano grande. Extra grande de guante. Y. Se siente. Eh. Cómoda. Llena toda mi mano. Eh. A primera instancia. No crea ningún. Eh. Ningún punto de fricción. O hotspot. Eh. Y esta. Trae un seguro. Diferente. Eh. Aquí se cierra. El. Al abrirse. Se. Se pone un freno. Interno. El cual hay que empujar. Para. Para. Cerrar la navaja. Muy buen sistema. Me gusta. Seguro. Esta trae sus. Pinzitas. Que estas. Pues. La. Huntsman no las trae. Están comodísimas. Muy buenas. Ayer. Me. Me. Pinché. Este. Este. Y. Agarra bastante. Bastante. Bien la. Hasta la piel. Entonces. También esta para. Para espinitas. Ha de ser fantástica. Y para otras cosas. Lo que quiero decir. Con respecto a estas navajas. Este. A esta herramienta. Es. Que han. Han soportado. La prueba del tiempo. Eh. Esta. Era. De la marca. Wenger. La cual. Compró. Terminó comprando. Victorinox. Y. Bueno. En cuestión de calidad. Yo veo. La calidad. De Victorinox. O sea. Muy buena calidad. Esta tiene otro sistema de cerrado. Como pudieron ver. Abrí. Eh. Por el. Orificio. Que trae la navaja. Y para cerrarla. Tiene el seguro. En el escudo. Presionamos el. El escudo. Y se cierra. También me gusta. La sierra. Que es. El. Muy famosa. En. En estas herramientas. Y es famosa. Porque es muy buena. Eh. Es mucho más grande. Eh. En. En esta navaja. Esta es. La. Ranger. Ranger grip. Esta salen. 1596 pesos. Y trae. 4. Una. Dos. Cuatro herramientas. Cinco herramientas. Seis herramientas. Sí. No es cierto. Siete. Ocho. Bueno. Se nota que no. Eh. No conozco. Todas. Obviamente. Porque la que conozco. Pues es la mía. Pero lo que quería mostrar es. Hay de todos los tamaños. Colores. Y sabores. Para todos los gustos. Hay para niños. Para. Para. Niños. Se llama creo. Mi primer navaja. Viene con la punta redondeada. Para que no. No tenga la punta. En forma de lanza. O de hoja. Pues. Punteaguda. Eh. Y se me hace. Fantástica. Como un primer navaja. Para. Para los niños. Para empezar. Para que empiecen. Este. A coleccionar. O empiecen. Con su uso. De navaja. Esta. Esta es la. Esta es la. Swisschamp. Esta ya tiene. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete capas. Siete capas. Eh. Ehm. Y. Bueno. Trae de todo. Hasta. Una lupa. También se me hace muy buena. Vean este. 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 Philips. Nunca he sido bueno con las uñas. Nunca. No me las. Nunca me las puedo dejar un poquito más largas. Las herramientas. Las herramientas también. Nunca me han fallado. Eh. Me sacan del apuro inmediatamente. Recomendaría esta herramienta por supuesto. Por supuesto. Creo que todos deberíamos de tener. Eh. Una de estas. Eh. Siempre. Y si no. No. Para quitar escamas. En. 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 Pescado. Con una reglita. Si no la llegamos a ocupar. Pues bueno. Eh. Será para. Tareas menores. Pero. Creo que es una muy buena inversión. Su sacacorchos. Con su. Desarmador. Eh. Plano. Este es otro. Que. Es una maravilla. Eh. Que. Tanto para los lentes. Anteojos. Eh. Y para quitar mugre. Y otras cosas. Este. Se ocupa. En. En. Es. Aspectos. Eh. Y. La. Hoja secundaria. Que esta también se usa. Bastante en todas. Las que. La que lo traen. A veces. Eh. Uso más esta. Y. Que la principal. Para dejar la principal. Para cosas más. Más fuertes. O más necesarias. O más necesarias. Y. Y. Repito. Creo que todos deberíamos de tener. Una. Una. Pictorinox. Del tamaño que quieran. Esta pues es más como para jardinería. Eh. También. La. La he probado en talla de madera. En talla de madera. Y. Mis navajas generalmente las pongo a prueba con diferentes tareas. En diferentes aspectos. ¿Cuál me falta? Esta. Esta. ¿Qué es? Esta es. La aspartan. Esta es muy famosa. Por cierto. Aquí no. Esta. No está. No está. La. La. No está. Me falta. Pero bueno. Esta es de dos capas. Muy ligerita. Me debió haber traído la báscula. Podemos cargar en el bolsillo. Dos desarmadores. Dos navajas. Sumonda dientes. Saca corchos. Punzón. Y. Su aro. Al que le podemos colocar un lanyard. Un cordón aquí. Se le pueden cambiar. Obviamente. Por. Diferentes colores. Otras ya vienen con cachas de diferente color. Con. Diferentes. Motivos. Hay quienes las. Muchas personas coleccionan. Y. ¿Qué más? Decir. Hay tanto que decir de estas navajas. La competencia. Real. De estas. Podría ser. La Leatherman. Como les menciono. Yo tengo una. Wingman. Que me encanta. Y. Y. No cambio. En su momento. Me gustaría. Cambiar. Por la. Wave. Pero. Esta. Victoria. La Victoria. Siempre me ha gustado. La negra. En particular. Se me hace. En. Muy bonita. Y. Para un campamento. Como mecánico. Vean nada más. Cierto. Tengo que quitar el seguro. Aquí hay. Este es un. Cincel. Está fantástico. Este no lo había visto. Está fantástico. Y viene con. Estas. Hendiduras. Que traen filo. Eh. Muy buenas. Tendría que. Tengo que estudiar un poquito más. Al respecto de esta herramienta. Eh. Y quizás. Más adelante. Hacer un comparativo. Entre esta. Y. Si llego a adquirir. La Wave. Y si no. Con la Wingman. Eh. Pero bueno. Ya se nos está pasando. El tiempo. Quería mostrar. Ya conocen. Ya las han visto. Pero quería mostrar. La variedad. De. De navajas. De esta. Marca. Tienen más de. 130 años. O 130 años. Eh. Han pasado. La prueba del tiempo. Y del uso. Han sido usadas. Por el ejército. Hay una. Verde muy bonita. Que diseñaron. Para el ejército. Alemán. Vienen con. Navajas. Dentadas. También. Bastante filosas. Tipo. Tipo esta. ¿Verdad? Claro que. Imagínenselo. Así. Y. Puedo asegurar. Que corta como el diablo. Eh. Entonces. Quería mostrar. Un poquito. La variedad. Y. Los usos. Eh. Hablar de los usos. Tengo la experiencia. Con esta. Y. Con esta. Eh. Con esta también. Con esta también. Y nunca me han fallado. Si. Ya sé que. Lo he repetido. Cuatro. Cinco veces. Pero es importante. Cuando hablamos de una herramienta. Cuando hablamos de. De. Una navaja. Eh. La confiabilidad. Podemos depender. De nuestra herramienta. Eh. Aquí. No sé si se alcance a ver. La punta. La usé para. Y este no es un acero. Eh. Premium. Un super acero. Usé la punta para. Eh. Palanquear. No. No me acuerdo que quise abrir. Eh. Y se me. Dobló un poquito la punta. Eh. Pero bueno. Pues es parte del uso. Y me aguantó. No se me rompió. Y. Va conmigo a todas partes. Y si no traigo esta. Pues que está un poquito más pesada. Traigo esta. Hablando del peso. Eh. Están. Igual. Tienen el mismo peso estas dos. Esta si es más ligera. Definitivamente. Y se nota que están. Que es más nueva. El walk and talk. Más duro. Un solo paso. Un solo movimiento. Entonces. Vamos a la sorpresa. Eh. Les vamos a ofrecer. Por parte de. La tienda. Zurich. Los dueños. Los dueños. Elena. Y Raúl. Eh. Por apoyar. El canal. Y. Tenemos mucho tiempo. De conocerlos. Como ya en algún momento. Mencioné. Eh. Van a dar. Van a dar. Un descuento. Para quienes. Eh. Lleguen a la tienda. Y digan. Eh. Vayan a comprar. Cualquier. Eh. Cualquier navaja. Cualquier artículo. Porque aparte. Venden muchísimos artículos. Tienen. Relojes. Eh. Steiner. Que son. Bastante aguantadores. Y económicos. Eh. Tienen. Artículos de cocina. De Victorinox. Que. Que son bastante buenos. Eh. Termos. Mochilas. Las mochilas. En. Cuando salga el episodio. De mi EDC. Verán mi mochila. Que ya está bastante amoladita. La compré también. Hace como 10 años. Si no es que. Bueno. Por ahí. Eh. Pero tienen. Cuchillos muela. Tienen bastantes. Bastantes cosas. En. 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 En su tienda. Les. Les van a ofrecer. Un descuento del 15%. 15%. En cualquier artículo. De la tienda. Eh. Con. La clave. Profesor. EDC 15. Acuérdense. Traigo el descuento de. El canal de YouTube. Del profesor EDC. 15. 15 por el 15% de descuento. Ok. Entonces. Ahí está amigos. Mínimo. Compren esta. Este. Me quedé. Fascinado. Con esta. Esta tarjetita. Eh. Muy práctica. Muy muy práctica. Y. 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 En una bolsa. En la cartera. Esto desaparece. Y. Y. Y bueno. Que les puedo decir. Quedo. Agradecido. Con ellos. De. De. De haber confiado. Este. Eh. Sus navajas. Nuevas. Intactas. De haber confiado en mí. Y. No dejen de tener una. No dejen de tener una. Realmente. Valen la pena. Duran mucho tiempo. Se las pueden heredar a sus hijos. Son de esas cosas que uno aprecia también. Eh. Cuando las recibe de. De su padre o de. Del abuelo. Verdad. Eh. Son de esos artículos que. Que. Duran. Y. Pasan la prueba del tiempo. Así es que ya lo saben. 15% de descuento. Y. Son. Gente. Fabulosa. Si necesitan. Refacciones. Ahí mismo. También. Este. Les dan las refacciones. A muy buen precio. Ya sea la plumita. Ya sea. El. El desarmador. Ya sea el mondadientes. Eh. Las pinzitas. Ellos. Les venden. Las refacciones. Ok. Vayan. Echen un vistazo. Muy buena tienda. Eh. Y. Muy buena atención. Por parte de. Los dueños. Así es que ya lo saben. Plaza. Las Torres. León. Guanajuato. Eh. Elena y Raúl. Los dueños. Y. Déjenme. Qué más. Su email. Eh. Su. Su. Correo electrónico. Eh. Es. Las Torres. Arroba. Zurich. Virtual. Zurich. Se escribe con Z. Zurich. Virtual. Todo pegadito. Punto com. Si. Eh. Pueden contactarlos. Y preguntarles. Este. Sobre algún modelo. En particular. O sobre algo. Que vaya a salir. Que les interese. Eh. Ellos se los consiguen. Eh. Así es que. Es todo por hoy. Esperen el siguiente episodio. Por cierto. Les voy a lanzar un reto a Elena y a Raúl. Eh. Ellos también venden navaja Wallis. Eh. Y quisiera que escogieran una navaja o cuchillo de su preferencia de su tienda. Y para poner a unas luchitas. Vamos a llamarle a esto luchitas. Con una de mis navajas de mi colección. Procuraré elegir la una navaja que esté al mismo nivel de la misma gama. Este. Y a ver cuál sale victoriosa. Sale. Que tengan buena semana. Eh. Y hasta pronto. Esa. 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 Es.